Saludos, ¿qué tal están? Familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre el partido entre Paraguay y Bolivia perteneciente a la fase de grupos de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y es que bueno, de antemano cabe aclarar que el partido culminó 2-2, bastante reñido y con una sorpresa del equipo boliviano así que bueno, vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este video, a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, el partido comenzó con un gol de Paraguay de penalti en el minuto 19 por parte de Ángel Romero Villamayor para que después en el minuto 41 Marcelo Martins anotase el gol del empate y sorpresivamente, 4 minutos después, fue Boris Céspedes quien anotó el segundo gol para Bolivia donde se encontraba ganando su primer partido en esta fase eliminatoria pero fue hasta el minuto 72 cuando Alejandro Romero Gamarra anotó el segundo gol para Paraguay finiquitando el partido 2-2 y es que veamos en estadísticas algo bastante sorprendente es que Paraguay tuvo el 77% de posición prácticamente el equipo boliviano ni jugó y aún así le estaban venciendo hasta el minuto 72 18 remates por parte de Paraguay teniendo 5 remates al arco 7 remates por parte de Bolivia teniendo 2 remates al arco de verdad que este partido sorprendió muchísimo porque Bolivia iba en ventaja iba en ventaja Bolivia con este resultado Bolivia suma su primer punto y Paraguay suma otro punto teniendo ya 6 puntos en total permaneciendo en el cuarto lugar Paraguay y en el último lugar Bolivia con 1 punto en total así que bueno, esperemos a ver los próximos resultados